hola chicos hoy les traigo nada más ni nada menos que marvel no no es el future fight es otro marvel chicos es nada más nada menos que el marvel déjeme por aquí se me olvidó el nombre marvel future revolution no sé si lo pronunció bien pero es este es este marvel chicos es un nuevo juego que acaban de sacar junto con it marvel vamos a darle aquí algunas palizas a estos hombres que estaban aprovechando de mi distracción ok tenemos al capitán américa me encanta pues no sé si esto sea parte de la cinemática estaba tratando de probar y de grabar la cinemática todo lo que viene al principio del juego pero lo que pasó fue que la grabación no tenía audio así que pues f f por mí tuve que volverlo a grabar o lo estoy volviendo a grabar y espero que esta vez salga ya saben típico problema que a todos los que hacemos pues contenido para aquí para youtube no nos pasa siempre hay algún problema y no salen las cosas como deberían salir bueno chicos hablando del juego el juego pesa agárrense aquí el juego pesa 5 fokin gigas ok 5 fokin gigas en algunas regiones el juego está en pre registro pero está disponible en canadá ok se supone que el juego tiene que salir el 30 de marzo prácticamente no 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 el 30 de septiembre prácticamente en octubre así que pero los quieran probarlo porque ya les digo está en canadá pero necesitan para esto una bpn ok chicos yo les voy a dejar como siempre el link del juego en la descripción del vídeo pero antes de ingresar al juego pues ingresen con la bpn puesta en canadá ok también les voy a dejar una bpn ingresan a la bpn activan la región en canadá y luego ya pueden ingresar al juego pero obviamente tienen que descargar 5 fokin gigas pesa muchísimo chicos así que los que sean fanáticos ya sea de marvel de los cómics de marvel y pues de los superhéroes éstos estos pues descarguenselo yo se los recomiendo muchísimo el juego está muy pero muy bueno tiene unas cinemáticas muy buenas tiene unos gráficos buenísimos puedes interactuar en las cinemáticas es un juego mmo rpg para que se lo pregunta wow y la verdad está hermoso chicos está muy bueno vision ah ok buenísimo lo acaban de mandar a otro lugar a través del portal muy bueno me gusta muchísimo el juego la verdad creo que va a ser uno de los juegos más jugados y yo pienso que va a tener una comunidad grande es que es un juego que está muy bien hecho chicos ya hace mucho que no sabía un juego que esté bien hecho como éste perdón que ahora mismo creo que no no es la con lo que entras al juego las primeras cinemáticas del juego perdón chicos pero ya les digo tuve problemas ok van a activar al parecer algo se supone según lo que estuve leyendo lo poquito que leí aquí hay como un colapso algo así de choques multiversales de multiversos chicos y pues es lo que está pasando es lo poco que leí ya saben siempre con el tema de los multiversos y y todo esto los superhéroes ya ya se en dc o en marvel pues la verdad tengo que decir que si le metieron mucho trabajo al juego se nota hay mucha cinemática ya les dije interactúas en las cinemáticas muy bien ahí tenemos al capitán america y también a iron man si me dan a elegir entre capitán america y iron man obviamente elijo iron man dime dime en los comentarios eres team iron man o team capitán america la verdad es que si dan ganas de seguir jugándolo dan ganas de seguir viendo todo esto pero para que no se me haga el vídeo muy largo chicos voy a tener que parar aquí así que díganme tal vez si quieren ver más adelante algún gameplay o algo sobre el juego viendo algunas cosas dentro del menú que todavía no llegué al menú y en alguna partida bueno chicos yo creo que voy a subir otro vídeo pues viendo el juego más detalladamente por ahora simplemente nos conformamos con esto y de hecho ya les digo descárguense los 5 gigas 5 gigas después de descargarse 5 gigas no lo sé pues yo lo hice bueno chicos me despido nos vemos en un próximo vídeo se despide como siempre su amigo ultra hasta la próxima chau chau